¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Hechos Meridiano a través de la señal con valor TV Azteca Honduras. Le saluda Marlen Allen, qué gusto poder acompañarle una vez más para informarle sobre lo más relevante que sucede a nivel nacional e internacional. En este día miércoles 16 de enero del año 2019. De inmediato iniciamos con toda la información. Este es el menú de los hechos. La Fuerza Informativa Azteca se mantiene junto a la caravana de migrantes en la frontera entre Honduras y Guatemala. 200 salvadoreños salen en caravana hacia los Estados Unidos. Diputados miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional a audiencia inicial por los señalamientos en el caso conocido como Fede Erratas. Volcamiento de bus deja varios heridos en El Progreso y Oro. En noticias internacionales, Chapo Guzmán pagó 100 millones de dólares en sobornos al expresidente de México Enrique Peña Nieto, según exsecretario de Chapo. Esto y más a continuación. La Fuerza Informativa Azteca se mantiene junto a la caravana de migrantes en el Sur. La Fuerza Informativa. La Fuerza Informativa. El Progreso Nacional a audiencia inicial a laârera. La Fuerza Informativa. 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 Iniciamos esta edición informativa dándole a conocer que se ha mantenido junto a la caravana migrante en la frontera entre Honduras y Guatemala, la fuerza informativa azteca. Desde tempranas horas nuestros compatriotas han obtenido en su mayoría el pase de salida del país. Para conocer más detalles nos vamos a enlazar en este momento con el periodista Oscar Ortiz para que nos informe cómo avanza esta caravana de migrantes quienes se dirigen hacia los Estados Unidos. Con usted Oscar, buenas tardes. Gracias Marlene, muy buenas tardes. Ha sido una jornada agotadora siguiendo lo que ha sido esta ruta de la tercera caravana de migrantes. Hagamos un repaso de lo que ha sucedido hoy y lo que está sucediendo a este momento. Desde ayer en horas de la noche madrugada cuando estaban en la frontera Agua Caliente los mismos han logrado pasar a través de un ticket que se les dio luego que se registraran con las autoridades guatemaltecas. No se reportaron incidencias. Sin embargo, conocimos no hace muy poco que se dio un pequeño enfrentamiento como a eso de las 12.1 de la madrugada que incluyó gases lacrimógenos y lanzamiento de algunas piedras a los elementos del orden. Sin embargo, no pasó a más. La situación se controló. Así mismo, estos migrantes que han pasado se están trasladando ahora por la carretera central internacional de Guatemala para llegar hasta México. Es decir, que es un recorrido de más de seis horas en los que ellos buscan ayuda, asistencia que la han tenido por parte de la Cruz Roja guatemalteca que la encontramos en el camino. Hay grupos minoritarios. Están continuando entre 10, 15, hasta 25 personas los contabilizamos en uno de ellos pero todos vienen muy cansados, agotados y piden ayuda de las personas que ven al momento que se acercan a un determinado lugar. Hasta el momento, otro grupo también de migrantes se ha personado a la frontera de Honduras y Guatemala, un poco más abajo para que se les tomen los datos y ellos puedan proseguir como una caravana pequeña que también se va a integrar a estas otras que están más adelante o en territorio mexicano y Estados Unidos. Esto es lo que está sucediendo hasta los momentos. Sin embargo, nosotros seguimos al pie de la bandera para llevar los detalles de lo que pueda suceder y en un nuevo contacto estaremos ampliando las informaciones. Buenas tardes. Muchas gracias a Oscar Ortiz por la información hasta esta hora del mediodía. Y medios salvadoreños reportan que una caravana de 200 salvadoreños salió este día de San Salvador con la intención de llegar a Estados Unidos por vía terrestre. Los migrantes salieron caminando hacia las 7 horas con 15 minutos de la Plaza del Salvador del Mundo en el oeste de San Salvador, vigilados por la policía. En octubre pasado partieron las primeras caravanas compuestas por un poco más de 3 mil salvadoreños. A pesar de las advertencias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de no permitir la migración irregular, la caravana de salvadoreños se suma a la de unos mil hondureños que salió el día de ayer desde San Pedro Sula. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que garantizará la protección y el respeto de los derechos humanos a los miembros de las nuevas caravanas migrantes que estos días han partido desde Centroamérica para llegar a los Estados Unidos. Si se introducen a nuestro territorio, hay que garantizarles protección y derechos humanos, dijo en una rueda de prensa matutina. Añadió que el Ejecutivo está dando seguimiento a este fenómeno específicamente desde que se empezara a construir esta caravana. Además reiteró que el plan del gobierno mexicano es dar opciones a los migrantes en sus lugares de origen. Esto es lo que consideramos mejor, pero cuando ya no se puede esto, se tiene que ser respetuoso de la libertad de movimiento, resaltó. Afirmó que se está buscando que el ingreso sea ordenado y esperó que los gobiernos de Centroamérica convenzan a estas personas para que se queden a trabajar y les ofrezcan alternativas para ello. Y el problema de las migraciones no es nada nuevo, ya que diariamente son unos 300 hondureños los que salen del país en busca del sueño americano. Esto debido al fracaso de las políticas de los gobiernos. Ahora el problema se visibiliza por la fuga masiva. Veamos quién dice estas palabras. Este es un tema histórico. Histórico desde que los gobiernos comenzaron a fallarle al país. La gente comenzó a irse. Y hoy se están yendo, decía Don Fito Facuseo, 300 personas diarias. Si eso es así, en 10 días usted tiene 3.000 personas. Y dicen que estas caravanes de 1.500 son más los que se van estos próximos 10 días que los que se van ese día justamente. Así es que imagínese los que se van a lo largo del año si son 300 diarios. Eso es culpa de las malas políticas. Eso es culpa de la corrupción. Eso es culpa de los políticos. Eso es culpa de los gobiernos que ha habido y este lo ha potenciado, lo ha agudizado. Y es culpa de la oposición que hasta el día de hoy no se había unido para luchar en contra de la dictadura. Y a criterio del analista Edgardo Rodríguez, sigue existiendo manipulación por parte de los coyotes y de la oposición en esta nueva caravana de migrantes que partió rumbo hacia los Estados Unidos de manera ilegal. Lo lamentable, según Rodríguez, es que las posibilidades que tiene de llegar a su destino son mínimas debido a las estrictas leyes que mantiene el país del norte con el tema de la inmigración. Aquí hay muchas aristas, muchos aspectos que analizar en esta nueva caravana. En la tercera, sigue habiendo manipulación de los coyotes, sigue habiendo presencia de políticos de la oposición y sigue habiendo la base de este fenómeno, son los problemas sociales, la falta de empleo en Honduras. Eso nadie lo discute. Que hay problemas en Honduras, que la gente quiere vivir mejor, eso es una realidad que nadie la puede ocultar. Pero tampoco se puede ocultar que hay manipulación de coyotes y de políticos de la oposición que ahí andan y dan declaraciones y aparecen públicamente. Yo, todo el mundo los ha visto. No se está frenando, no se está impidiendo que se desarrolle la caravana. Lo que se está haciendo es ordenar esa migración. ¿Y qué significa? No permitir que los niños viajen sin los permisos legales de sus padres. No permitir que la gente viaje sin identificación. Y no permitir que en la caravana se infiltren delincuentes que buscan huir, meterse en la caravana para huir de la justicia. Por lo demás, migrar es un derecho. Migrar es un derecho. Pero es un derecho que debe respetar las leyes y las instituciones de cada país por donde va pasando. ¿Qué posibilidades tiene esta nueva caravana de poder cruzar al norte, si aún la caravana anterior está todavía en México? Tiene muy pocas posibilidades. De los que se fueron a las caravanas anteriores, es una ínfima cantidad la que logra llegar a un juez de migración en Estados Unidos. Entre tanto, las autoridades de COPECO se mantienen listos para los diferentes puntos fronterizos. De esta manera, brindar los servicios necesarios para apoyar a los migrantes que están circulando por el país rumbo a Guatemala y precisamente que se han enrolado en esta caravana de migrantes. Y también haciéndoles conciencia para que regresen a su país de origen. Continuamos con más aquí en Hechos Meridiano. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Les recuerdo cómo nos busca en Facebook, como TV Azteca Honduras. Le da me gusta a nuestra página. Ahí estamos siempre en contacto con ustedes. Hacemos a esta hora del mediodía un enlace en vivo con la periodista Fanny Zúñiga. Y es que continúa el desfile de diputados en la Corte Suprema de Justicia. Este día le tocó el turno a los miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional, Sara Medina y Antonio Rivera Callejas, para la audiencia inicial por los señalamientos en el caso conocido como Fe de Erratas. Los parlamentarios son acusados por los supuestos delitos de falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobiernos. Vamos en este momento con Fanny Zúñiga para que nos dé más detalles. Buenas tardes, Fanny. Vía telefónica nos enlazamos con usted. En efecto, muy buenas tardes. Licenciada Marlene Allen, tal como usted lo ha detallado, está o se ha estado desarrollando desde las 9 de la mañana la audiencia inicial en el caso Pacto de Impunidad en ampliación del requerimiento fiscal o Fe de Erratas, como se le conoce, interpuesto por la base UFESIC, en contra en este caso de los parlamentarios actuales Antonio César Rivera Callejas como vicepresidente del Congreso Nacional de la República y Sara Medina. Al tiempo, quiero comentarle que han iniciado a esto de las 9.15 de la mañana, se fueron a receso y ahorita se encuentran en una pausa, regresan a esto de las 2.30. Carlos Silva es portavoz de la Corte Suprema de Justicia y nos cuenta. Carlos, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, Fanny. En efecto, se ha dado un receso de aproximadamente dos horas con 15 minutos para que las partes procesales puedan, entre otros temas, tomar sus sagrados alimentos. Pero este lapso de tiempo también servirá para que el juez dictamine cuáles son esos medios de prueba que serán admitidos por ser útiles, pertinentes y además es necesario para el debate del juicio dentro de la audiencia inicial. Recordemos que los dos parlamentarios acusados se les imputan los delitos de falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno. La defensa técnica de ellos ha solicitado que se dicte un sobresedimiento definitivo por los delitos contra la forma de gobierno, pero en las conclusiones deberá ratificarlo. La resolución de estas peticiones será a las 2.15 de la tarde para luego continuar con el debate. Muchísimas gracias, Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Aparte de lo que se señala a esta hora, licenciada Marlene Allen, le reiteramos, regresan a las 2.30 de la tarde los imputados Antonio César Rivera Callejas y Sara Medina. Ya escucharon ustedes también parte de los delitos que se les imputa. Uno de ellos es mala forma de gobierno y falsificación de documentos públicos. Regresan a las 2 de la tarde. Ellos han señalado a extracámaras, naturalmente, que una de las expectativas es recibir sobresedimiento definitivo por este caso, como lo recibió también el diputado y secretario en esta ocasión, en el Congreso Nacional, el señor Tomás Zambrano. Ellos fueron acusados hace algunos meses en una ampliación del requerimiento fiscal por la Maxi-UGC. Desde la Corte Suprema de Justicia, licenciada Marlene Allen, si no tienen ninguna consulta, retornamos con ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a la periodista Fanny Zúñiga por todos los detalles sobre estas audiencias que se están realizando a los miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Estaremos muy pendientes de este tema. Recordemos que esto fue señalado por parte de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Maxi. Vamos a esta hora del mediodía, cuando son las 12.15 minutos, con Laurel Bindel, con importantes recomendaciones. A donde vayas, disfruta de nuestro sabor de pollo frito o asado desde 15 lempiras a pieza. Pollo-landia, el pollo que va contigo. Regresamos con más información. Y sobre la crisis que se vive a lo interno del Partido Liberal, donde ya se ratificó un nuevo jefe de la bancada, nuestro compañero Walter Pérez nos tiene importantes informaciones. Walter, con usted. Buenas tardes. Adelante. Así es, Marlene. Buenas tardes. Me acompaña el general en situación de retiro, Luis Maldonado Galeas. Su punto de vista general en torno a esta situación que se está registrando en lo interno del Partido Liberal. Ya don Erwin Santos ha desistido de seguir en la bancada de este ente político y a otros miembros también de este partido han nombrado a un nuevo jefe de bancada. Buenas tardes. Buenas tardes. Es una circunstancia que puede ser valorada como positiva siempre y cuando los actores no se consideren entre vencedores y vencidos. Y también que la actitud de Elvin Santos sea también un gesto de alejarse de aquello que pueda significar una fricción al interior del partido y que desde la ubicación que él se encuentre sea un aportante a lo que pueda ser en el mediano plazo la estrategia y la política partidaria. Aquí hay un espacio muy oportuno para que los diputados que se pudieran sentir de alguna manera alejados de la unidad interna de la bancada encuentren este momento para poder aproximarse. No se trata de un encuentro de diputados porque se lleven bien o no. Se trata de la responsabilidad del Partido Liberal, se trata del cumplimiento del mandato de los electores, de los diputados para que tengan una representación digna y también propositiva en el Congreso Nacional. Esto es muy trascendente y ojalá sea el primer paso para esos encuentros al interior del Partido Liberal. ¿Pero sí representa una fractura para el partido esta controversia, podemos decir, entre estos dos pilares fundamentales del partido, don Elvin Santos y en este caso el ingeniero Luis Zelaya? No debe significarlo en el sentido de que la actitud de Elvin Santos es reconocible. Ahora falta que la actitud de Luis Zelaya también sea correspondiente a ese gesto. Y también, lo reitero, no se trata de que ahora ganó otro grupo. Se trata de que esta nueva Junta Directiva y el resto de los diputados afines procuren tener un discurso tanto al interior del partido como hacia afuera y al interior del Congreso Nacional que concite esa aproximación del resto de los miembros de la bancada en pleno para que puedan definir una estrategia partidaria en conjunto con el Consejo Central Ejecutivo y que sea ese el discurso político del Partido Liberal, por lo menos en este ámbito. Yo lo veo más bien como una oportunidad. Es lo que ha manifestado el nuevo jefe de bancada, podemos decir, don Víctor Barahona, después de la situación que se está viviendo, él va a buscar trabajar y unir a los demás que se han separado. Es una obligación, es una responsabilidad de él y es una obligación del resto de la bancada aproximarse y también asumir un discurso propositivo y yo creo que es una obligación que es una obligación de compartir con ustedes. Agradecerles a suscrímenes o suscrímenes o suscrímenes, o suscrímenes, o suscrímenes, o suscrímenes o suscrímenes, o suscrímenes o suscrímenes o suscrímenes, ...se pueda multiplicar, pero esta multiplicación va a estar definida, condicionada a la responsabilidad para definir la línea partidaria integral en conjunto con la bancada del Partido Liberal, el Consejo Central Ejecutivo, las autoridades departamentales, los convencionales y también escuchar a la militancia. Creo que es la oportunidad de oro del Partido Liberal. Bueno, muchas gracias. Luis Maldonado Galeas refiriéndose sobre esta situación que se vive en el interno del Partido Liberal. Lo que le puedo informar, licenciada, retorno con usted. Muchas gracias a Walter Pérez por el informe. Mientras tanto, Kelvin Santos anunciaba que no buscaba reelegirse como jefe de la bancada del Partido Liberal. Miembros de esta entidad se encontraban eligiendo ya a su nuevo jefe de bancada. Con esto se espera que se ponga fin a la crisis política en el Partido Rojo Blanco. El actual jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras, Kelvin Santos, anunció que este próximo 25 de enero concluye su gestión. Por consiguiente, no buscará la reelección para cederle el puesto a alguien más. Esto por motivo que desea dedicarse a asuntos personales, pero siempre trabajando por la entidad política a la que pertenece, pese a las discrepancias que se han originado con el presidente de este órgano político, Luis Zelaya. Hemos tomado la decisión de que en aras de poder tener algún tiempo propio para atender asuntos personales y profesionales, yo no me voy a postular para este próximo año como presidente de la bancada del Partido Liberal. Este año ha sido un año de bastante lucha, intensa, intensa dinámica de trabajo. Justamente mi cargo estaría vigente y está vigente hasta el 25 de este mes, en que termina el año, y lógicamente pues nosotros estamos fungiendo como tal, pero no voy a postularme para el próximo año, sino que efectivamente vamos a dejar el espacio abierto para que un compañero diputado pueda dirigir durante este próximo año la bancada de nuestro glorioso Partido Liberal. ¿En este momento cuántos diputados lo están respaldando? ¿Cuántas firmas tiene don Santos para seguir en la jefatura? Nosotros tenemos la mayoría de las firmas. Si nosotros quisiéramos continuar siendo jefes de bancada no tendríamos ningún problema. Nosotros contamos en este momento ya con 27 firmas confirmadas. En nuestro listado no hay firmas repetidas, en nuestros listados no hay firmas duplicadas, ni hay firmas nosotros ni borrosas. Nosotros tenemos a la gente aquí, tenemos nuestras firmas legales y estamos muy bien certificados. Seguidamente otros miembros del Partido Liberal no esperaron más y nombraron de inmediato al diputado Víctor Barahona como nuevo jefe de bancada, el cual buscará unir a su partido según lo manifestó. Hemos asumido este reto, este enorme desafío, con el único objetivo de contribuir con la imagen de nuestro partido, fortalecer al Partido Liberal, porque fortalecer al Partido Liberal significa fortalecer la democracia de mi país, significa apostarle a una mejor Honduras. ¿Qué decirle a los diputados que quedaron con don Elvin Santos? Bueno, mire, todos son diputados liberales, aquí no hay vencidos, aquí no hay ganadores, aquí lo que hay es un partido liberal que está en esa etapa de iniciar un camino que nos lleve a la unidad partidaria. Los otros diputados, nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro agradecimiento, en democracia todos sumamos en mi partido liberal el mensaje de sumar, unir y vencer. Mire, todos son honorables diputados, son personas maduras en política y nosotros nos llevamos muy bien, que tenemos diferencias de criterio y de opinión, es muy diferente, pero hay algo que nos une, es la bandera rojo, blanco, rojo. ¿Va a buscar usted acercamiento con ellos? Sí, claro, vamos a platicar con todos los compañeros, vamos a platicar con todos los actores de la política, porque un político que no es capaz de dialogar, que no es capaz de construir consenso, no es político. La mayoría de diputados del Partido Liberal de Honduras ya tomó una decisión, que fue comunicada al Consejo Central Ejecutivo, donde Víctor Barahona y otros diputados conforman la nueva jefatura de bancada. Yo creo que lo que queda ahora es fijar posiciones claras y contundentes como un partido de oposición que vamos a convertirnos a partir de este momento. Pero si hay una desunión. Yo diría que hay un proceso, hay un proceso de ponernos de acuerdo en todos los temas. Hay algunos que lo van a querer plantear como una desunión. Claro, que ha habido falta de igualdad de criterios, pero a partir de ahora, donde hay una junta directiva de la bancada que va a armonizar sus posiciones con el Consejo Central Ejecutivo, el paso de la unidad partidaria está más cerca que nunca. Cabe resaltar que esta confrontación que se ha originado entre Elvin Santos y Luis Celaya ha venido a afectar en cierta medida al Partido Liberal, por lo cual el pueblo liberalista espera que esta situación se solucione por el bienestar de la misma entidad, ya que no le favorece continuar en lo mismo en un proceso electoral próximo. Con imágenes de Orlando Ramos, Walter Pérez, Azteca Noticias. Y para el magistrado en el Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, aunque falta muy poco para la elección de las nuevas autoridades del ente, una de las cosas más importantes en el momento de hablar sobre las reformas electorales y aplicar la segunda vuelta y otras es precisamente que la crisis de nuestro país no se continúe agudizando. En este caso lo que es urgente es la reforma constitucional en donde se contempla la forma de cómo se integra el Tribunal Supremo Electoral, por lo que usted acaba de mencionar, tiene que aprobarse en esta legislatura que está por finalizar y ratificarse en la segunda legislatura que sería ya en el mes de febrero, porque el periodo del actual tribunal finaliza el 14 de mayo, si estamos a 120 días. Y luego en el registro nacional de las personas también que habrá que elegir a los nuevos miembros, porque la actual comisión que se ha nombrado, interventora, pues esa tiene carácter temporal, sólo para un objetivo, pero ya los nuevos directivos tienen que ser electos para que puedan ejercer sus funciones de acuerdo a lo que establezca la ley. Y a esta hora del mediodía cambiamos de tema, dejamos el tema político a un lado porque vamos a hacer un contacto telefónico hasta la ciudad de San Pedro Sula con el periodista José Bonilla, quien nos tiene los detalles sobre un accidente que ocurrió en las últimas horas. Un autobús de la ruta Olanchito a San Pedro Sula, esto fue en la carretera CA13, hacia la ciudad del Progreso, pues al parecer se volcó. Esto es lo que ha sucedido, específicamente en el sector de la aldea Buenavista. Allí se encuentra el periodista José Bonilla, y bueno, nos enlazamos telefónicamente con usted, José, cuéntenos los detalles. Buenas tardes. Marlon, buenas tardes. Efectivamente hemos estado en contacto con el cuerpo de bomberos, quien nos ha dado todos los datos de este primer incidente en esta carretera, la CA13, que conecta a las ciudades de Tela, el Progreso y sucesivamente a las ciudades de San Pedro Sula. Aquí, como lo has indicado, a la altura de la aldea Buenavista, una unidad del servicio público de pasajeros de la empresa Judas Express ha sufrido un accidente con volcamiento a raíz que esta unidad pretendió esquivar a un vehículo que, según el hipótesis de las autoridades del cuerpo de bomberos, habría frenado de una manera introspectiva por querer capearse un bache en esta misma vía. Y ha dejado como resultado un saldo de al menos seis personas heridas con politraumatismo en diferentes partes del cuerpo. Ya tenemos los nombres, presuntamente, de estas personas quienes atienden a los siguientes. Freddy Orlando Drón, de 53 años de edad. Donaldo Castro, de 29 años de edad. Ana García, de 34 años de edad. Eurelio Morales, de 59 años de edad. Y también se contabiliza a un menor de siete años de edad de nombre Alex Castro. Dentro de estas personas heridas estaría el motorista de dicha unidad y el ayudante de la misma. Eso es lo que nos ha informado el cuerpo de bomberos. Cabe destacar que en los últimos meses del dos mil dieciocho, en esta misma vía muy cercana a este punto, surgieron dos accidentes más que dejaron también saldos fatales. Uno de ellos, la muerte de al menos cuatro personas, y en el otro también, una gran cantidad de personas mal heridas. Una vía que estaba catalogada como de alta peligrosidad, a lo cual las autoridades hacen el llamado a la gente que hace uso de esta vía a tener precaución y mucho cuidado respecto a las señales de tránsito. Y también el reducir la velocidad, ya que la misma vía tiene algunos daños como baches a lo largo de la misma. Sí, hay que tener mucha precaución, José Bonilla. Muchísimas gracias por el informe. En este momento nos vamos a enlazar rápidamente con el periodista Óscar Ortiz para actualizar la información en los puntos fronterizos entre Honduras y Guatemala, donde cruzan nuestros compatriotas. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, Marlene. Esta vez nos hemos trasladado más al interior de Guatemala para seguir lo que está pasando con los miembros de esta caravana del migrante. Quiero que mi compañero Rafael López les muestre esta toma que vamos a ver en este momento. Vean, aquí va un grupo integrante de esta caravana de migrantes y que está siguiendo su ruta. Ya estamos casi un poco alejados de la situación de la frontera, donde se ha reportado totalmente tranquilidad. Vamos a ver si podemos platicar con algunos. Caballero, muy buenas tardes. Usted forma parte de la caravana del migrante. ¿Hace cuánto está caminando? Desde cuando salí de mi país, Honduras. ¿De qué zona Honduras es? San Pedro Sula. Hoy estamos ya casi en Chiquimula. ¿Cómo ha sido esa ruta? Cuénteme ese caminar. El caminar es fuerte y cansar cuando uno va chineando. ¿Con quién viaja? Vemos que tiene un niño. ¿Su hijo? De las demás compañeras, yo les ayudo. Ah, ustedes han hecho amistad aquí. Sí, hemos hecho como somos paisanos del mismo lado, entonces no hay de otra. Tratar de ayudar a los que necesitan. ¿Y aquí cuál es su ruta? ¿Hasta dónde van a llegar? Hasta donde se sea, hasta donde se termine el día, porque en la noche descansamos. ¿Han encontrado jalón, alimentación, atención médica? ¿Los han ayudado? Jalón sí, pero que alguien nos va a regalar algo, nadie lo ha regalado. Por ahorita pues. Sí. Por ahorita no, nadie, solo agua allá. Allá. Perfecto. Muchas gracias. Seguiremos platicando aquí con las personas. Madre, a ver, buenas, permítanos un minuto. Sí, a la vez que ya quiere platicar conmigo. ¿Cuál es su nombre? Claudia. Claudia. ¿En qué zona de Honduras viene? San Pedro Sula. San Pedro Sula. Hemos estado con ustedes desde la salida de la terminal, entonces. Ah, sí. ¿Vienen caminando jalón? ¿Encontraron algún tipo de ayuda? San Pedro Sula. Ambas usamos lo que es jalón y usamos lo que es también terrestre caminando. ¿Qué le ha movido a formar parte de esta caravana al llegar a los Estados Unidos? ¿Cuál es su motivo? Trabajar. Trabajo. Que en Honduras sí hay, pero nos han recruido por la edad. O sea, nosotros ya solo es de 18, 22, 25 años. Que yo siempre lo que yo digo, ese es mi motivo de irme también, porque ya de los 30 ya nosotros no encontramos trabajo y tenemos familia, pues. ¿Con quién viajas? ¿Cuántos de sus integrantes son? Mi hija y el otro varoncito. ¿Son dos? Sí. ¿Su familia que queda ahí en San Pedro Sula? ¿Quién le dice cuando tomó esta decisión? Está demente, porque... No se sabe si no va a volver a su casa. ¿Cómo es viajar con los niños? Cansado. Demasiado. Los que somos padres sabemos el riesgo que llevamos con nuestros hijos. Si se nos van a enfermar, si van a aguantar. Muchos factores. Miedo. Es miedo. Miedo. ¿Qué le... ¿Qué plática usted con su hija en esta caravana? Ella sabe. Hasta el final. Las dos juntas, los tres, hasta el final. ¿Qué deseo ya se será en los Estados Unidos? Pues, si no podemos llegar a los Estados Unidos, pues, que México nos brinda el apoyo a nosotros, que nosotros vamos a trabajar. Nosotros les vamos a ayudar. Si nosotros lo que contar nos paguen y nos den la oportunidad, no como en nuestro país, que nos restringen por nuestra edad, nosotros le vamos a echar ganas. Nosotros vamos a trabajar porque tenemos hijos, tenemos familia en Honduras, que las dejamos con dolor en nuestro corazón, porque no sabemos si los vamos a volver a encontrar. Eso es difícil. Entonces, si no podemos cruzar, pues, que México nos apoye con trabajo. Eso es todo. Madre, muchas gracias. Marlene Allen, televidentes, junto a estos miembros que están en esta caravana que hemos seguido desde el principio, es la situación que se vive. Su madre lo dijo. Es un gran dolor. Nuestro reporte ya finalizando esta maratónica labor en esta cobertura de la caravana del migrante. Me despido con mi compañero Rafael Molina. Soy Oscar Ortiz. Muchas gracias, Oscar Ortiz. La verdad que esto conmueve, conmueve observar la situación de nuestros compatriotas, como tienen que irse de Honduras a buscar mejores oportunidades. Bien lo decía la hondureña que estaba siendo entrevistada por Oscar Ortiz, que aquí en Honduras se les excluye de los trabajos por su edad. Bueno, recordemos que en el país, en algunas plazas vacantes, hay siempre restricciones. A partir de los 35 años, pues, ya usted no puede encontrar un empleo, porque las restricciones están entre los 18 a 35 años. Eso era lo que ella comentaba. Van con una ilusión de encontrar empleo. Si no se puede en Estados Unidos, entonces, en México. Recordemos también que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha prometido ofrecer trabajo a los migrantes que lleguen a ese país. Son las 12 del mediodía con 35 minutos. Un gran número de personas conviven con las bacterias en las prendas de vestir, ya que no se tiene el cuidado correspondiente. Y los principales factores para que éstas se desarrollen es la humedad y la oscuridad. Ponga atención a esta información para prevenir enfermedades. Existe un gran número de personas que les temen a las bacterias y realizan distintas acciones para eliminarlas. Pero lo que menos se imaginan es que éstas se encuentran en los tejidos de la ropa y pueden ocasionar enfermedades respiratorias, gastrointestinales, intoxicaciones e infecciones en la piel. Las prendas de vestir se contaminan desde el momento en que se fabrican, así como también en su almacenaje y transporte hacia su destino comercial. Esto es debido que pasan de mano a mano, por lo tanto las bacterias se pegan en la ropa y luego en el cuerpo del ser humano. Según investigaciones de microbiólogos, existen dos factores que desarrollan las bacterias y son la humedad y oscuridad, como por ejemplo, la ropa nueva, ropa seca en sombra, al contacto con animales, ropa almacenada en armarios por mucho tiempo, ropa expuesta a lugares contaminados, hospitales, gimnasios, exteriores, cualquier circunstancia que la ropa sea expuesta a la oscuridad y humedad. Las bacterias son seres vivos de muy pequeños tamaños, que en su mayor parte no pueden verse con el ojo desnudo. A pesar de su tamaño, se multiplican a gran velocidad y muchos de ellos, conocidos como gérmenes, son perjudiciales para la salud humana, ya que pueden provocar numerosas enfermedades. Es por eso que se les recomienda mantener la ropa bien limpia. Si es ropa nueva, también debe de lavarse, debido a que muchas personas pudieron haberse medido lo mismo que ustedes han comprado. Además, cada vez que se midan una prenda, siempre deben de quedarse con algo suyo puesto para evitar el contacto directo con la ropa que desea comprar. También debe de ponerse a secar en el sol y nunca en la sombra, y de esta manera podrían evitar las bacterias. Alison García, Azteca Noticias. Bueno, y en relación a este tema, nuestro compañero José Andino se encuentra con la doctora en microbiología, Gloria Ardón, para que nos amplíe sobre esta importante información. José, buenas tardes. Gracias compañeros, nos encontramos con la doctora en microbiología, la doctora Gloria Ardón, que nos trae un importante tema acerca de las bacterias. Háblenos acerca de este tema, de las bacterias que es muy importante. Las bacterias son organismos prokaryotes, los cuales tienen un tamaño aproximado entre 0.5 a 5 micrómetros. Es decir, que son invisibles a simple vista. Y en muchas veces pasa por desapercibido. Específicamente en el tema de las bacterias en la ropa, ¿cómo afecta esto? Principalmente, quiero causar bastante alarma, alerta en cuanto a esto, porque la ropa es un principal foco de hábitat para lo que son microorganismos, principalmente lo que son las bacterias. Estos pueden causar diferentes afecciones o enfermedades en nuestra piel y en diferentes partes de nuestro sistema humano. ¿Cuáles son aquellos casos específicamente donde está expuesta la ropa de las personas? Principalmente en aquellos casos donde la ropa está expuesta a la oscuridad o a la húmedad. Esos son dos factores principales para que puedan crecer lo que son las bacterias. Otras situaciones muy importantes es que aquella ropa que nosotros guardamos en el closet, aquella ropa que está expuesta a mascotas de nuestro hogar, aquella ropa que nosotros tal vez la utilizamos en lugares contaminados, como el gimnasio o también las personas o profesionales de lo que es la salud. ¿Cuáles son aquellas enfermedades que pueden provocar este tipo de bacterias en la ropa? Principalmente hay una bacteria, la cual es Staphylococcus aureus, que puede provocar diferentes afecciones en cuanto a lo que es nuestra piel, principalmente la piel es nuestra barrera para no permitir el paso de ninguna enfermedad. Pero cuando nosotros tenemos un sistema muy bajo, principalmente niños o adultos, y también nosotros podemos vernos en esta situación, es cuando podemos sufrir estas enfermedades. Enfermedades de la piel, principalmente sepsis, hemorragias, enfermedades respiratorias, también lo que es, se han dado unos casos en cuanto a también virus de la hepatitis A y E, que puede también provocar diferentes enfermedades por no cuidar bien de nuestra ropa, no lavar muy bien y esas son las principales. ¿Cuáles pueden ser aquellas recomendaciones para estas personas o cómo se pueden detectar estas enfermedades? Un consejo principal es la prevención. Prevenir principalmente está en nuestras manos, en nuestros hogares, cambiar esa mentalidad de que pensamos que también, tal vez, una ropa nueva o una ropa usada no puede tener ningún tipo de bacteria porque no la miramos, no. La prevención es la principal forma para nosotros prevenir lo que es la proliferación de bacterias en nuestro hogar y así prevenir lo que son las enfermedades en nuestros niños, ancianos y principalmente las personas que integramos, ¿verdad?, cada uno de los hogares hondureños. Algo principal que es lavarse las manos y lavar muy bien nuestras prendas de vestir. ¿Qué se puede utilizar para poder lavar las prendas para evitar este tipo de bacterias sean transmitidas a la ropa? Bueno, ahí depende, ¿verdad?, de cada persona, pero es principal. Usualmente la lavadora tiene diferentes ciclos, pero ni aún el agua caliente puede eliminar lo que es esa gran cantidad de bacterias. Es importante utilizar un detergente que desinfecte cada una de esas prendas. Gracias a la doctora Gloria Ardón por traernos estas importantes recomendaciones y con esto continuamos con más información. Bueno, gracias por esta información que es cotidiana, pero que usted debe aplicar estas precauciones para de esta manera evitar muchas enfermedades. Vamos en este momento a una breve pausa comercial. Ya regresamos. En la casa, en la oficina, con el cuate o la vecina, en la tarde y en el día, con la suegra o la chatía, miren Messi la quincena, pa'l almuerzo, pa' la cena, en el chancio pereciándose, en motivo festejando, como sea, donde quiera, en verano y primavera, y le atojo, no me enojo, que buen rollo, coma pollo, pero que sea de pollo landia, el pollo que va conmigo. Este regreso a clases, contrata o renueva tu crédito en Banco Azteca y llévate una mochila de regalo. Tus hijos pueden cambiar lo que quieren ser de grandes, pero tu apoyo siempre será el mismo. Regresa la promoción favorita de toda la familia, las becas Clover Brand 2019. Le agradezco a Clover Brand, va y invito a las demás amas de casa que las sigan comprando. Siempre la Clover Brand siempre se hace presente, ¿verdad?, en lo que es merienda, escolar y uniforme. Gracias a Clover Brand y los invito a seguir comprando estos productos, que sí cumplen. Este año regresan con muchos más premios para todos. Guarda tus empaques de Clover Brand y Campofresco, para participar muy pronto en las becas Clover Brand 2019. Pueblo hondureño, no te dejes engañar. La migración irregular lejos de permitirte cumplir tus sueños, pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia. Fue algo demasiado horrible y, la verdad, me arrepiento de lo que hice. En el recorrido hacia los Estados Unidos, puedes sufrir golpes, maltratos, violaciones sexuales y perder lo más valioso, tu vida y tu familia. Además, no te dejarán entrar a Estados Unidos. El coyote no es tu amigo, no te dejes engañar. ¿Mucha hambre? El que triunfa sabe que no puede perder el tiempo. Ingresa en www.elmorito.com desde donde estés. En El Morito comprendemos que el éxito es de alimentarte bien, rico y sobre todo con lo que te gusta. Vive la mejor experiencia gastronómica y sabemos te encantará. El Morito, un restaurante orgulloso de cerca tracho. Búscanos en www.elmorito.com o llama al 2265-6676 o asterisco Moro. La Nita Económica es presentada por Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Bueno, y en horas de la tarde continúan las reuniones central, la dirigencia obrera y las autoridades del gobierno para negociaciones. Fanny Zúñiga nos tiene la información. Buenas tardes. Así es, en efecto. Buenas tardes, compañeros en los estudios principales. De inmediato escuchamos al señor Joel Almendares en referencia a las reuniones que se sostienen en base o lo que redonda al salario mínimo. Hoy en horas de la tarde se reúnen. Buenas tardes. Efectivamente, en la Secretaría del Trabajo hay una reunión entre los trabajadores, el Ministro del Trabajo y la Ministra de Finanzas y su equipo. Esto para ver la contrapropuesta a la propuesta que los trabajadores ya entregaron del sector público, para ver a cuánto puede ascender la voluntad que tengan y la capacidad del Ministerio de Finanzas para poderle resolver un reajuste salarial a los trabajadores del sector público, a los empleados que están haciendo su trabajo y que no han recibido absolutamente nada, a pesar de que desde junio del año pasado se hizo la propuesta y no hemos recibido ninguna respuesta en ese sentido. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes tomando en cuenta que este 2019 se han registrado aumentos en diferentes sectores de la sociedad? Bueno, nosotros consideramos que así como se ha podido resolver el tema de los incrementos salariales a los profesores, al sector maquila, al sector nacional privado, que en ese sentido el gobierno también demuestra de voluntad y pueda resolverle a los empleados públicos hoy para que entren en vigencia a partir del mes de enero. Y esa es la expectativa que llevamos. Creo que pueden hacerlo, deben hacer buenos números y hoy llevan la propuesta. Consideramos que se puede llegar a un feliz término en esta negociación que sin duda he escuchado al Ministro del Trabajo y tiene expectativas de que igual que los trabajadores podamos resolver. Eso depende de la Secretaría de Finanzas que hoy va a llevar su contrapropuesta. Muchísimas gracias, Joel Almendares. Ha estado en la tarde con nosotros en este tema de importancia. Con ustedes, compañeros. La nota económica fue presentada por Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Gracias, Fanny Zúñiga. Y miles de productores serán beneficiados con préstamos a plazos de 20 años con una tasa de 2% anual luego de que el Congreso Nacional aprobara este martes la ampliación de 180 días adicionales de la readecuación de fondos a Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banadeza. Un proyecto de decreto de refinanciamiento o reeducación de deuda que es un proyecto que ya se había aprobado en el Congreso Nacional en el 47-2018 y lo que hicimos hoy fue interpretar para que todas las personas que tienen deudas con Banadeza puedan refinanciar o readecuar su deuda a un plazo máximo de 20 años. Eso sí, con condiciones que la persona tiene que ponerse a pagar 90 días de intereses que en este caso le adeuda a Banadeza y si en este caso la persona se atrasa dos o tres cuotas de lo que ella había establecido como Banadeza vuelve nuevamente a su estado habitual en el cual estaba antes de este proyecto. Obviamente satisfechos, agradecidos a todas las bancadas del Congreso Nacional al presidente Mauricio Olívar, secretario del Congreso, el diputado Tomás Zambrano y obviamente con el diputado Carlos Ledesma ya que en efecto ratifican que el Congreso está para apoyar al sector agrícola de nuestro país que ustedes más que nadie saben que ha sido bastante perjudicado en los últimos años. ¿Con esto viene un apoyo a readecuarse estas deudas con Banadeza? Es correcto, el productor se le podrá readecuar o refinanciar hasta 20 años plazo a una tasa interna del 2%. Y el diputado por el partido PINU, Luis Redondo, asegura que el contrato de la empresa concesionaria COBI es inconstitucional y considera que es un atropello el nuevo incremento a los peajes. ¿Qué ya le dieron el incremento? ¿Y el incremento de acuerdo a qué? De acuerdo al contrato. Esto, hubieron manifestaciones y solamente les puedo decir, hay aumentos que no se deberían de hacer en los momentos que lo están aplicando. Porque con esto lo único que vienen a hacer es encarecer todo. Esto es una cadena. Si incrementa algo, va a incrementar toda la cadena de suministros, de grano básico, de transporte, etc. Esto es bien delicado. Y en este momento que hay tanta migración, pareciera que con aumentar el seguro, aumentaron el salario mínimo. Sí, pero aumentaron el seguro, aumentaron otra cosa y ahora con el peaje. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Quieren hacer que la gente se vaya de Honduras y por eso están haciendo esto en este momento. Y además, recordarles que ese contrato es inconstitucional porque no permite la libertad del libre circulamiento. Y además están utilizando carreteras que fueron construidas con mil impuestos. No con los impuestos de una sociedad que tienen ahí algunos hondureños con una gente, creo, de Colombia, no sé de dónde. Entonces, tengan cuidado, que por esa razón es que allá en Progreso y en San Pedro Sula no existen los peajes. Bueno, y sobre este mismo tema, sobre el incremento al costo del peaje, nuestro compañero Walter Pérez nos tiene más reacciones. Walter, ¿con usted? Adelante, con el informe. Así es, Marle, muchas gracias. Me acompaña el presidente de ADECABA, don Adalid Irías, en torno a este nuevo incremento que se ha registrado en el costo del peaje. La población hondureña ha reaccionado molesta, don Adalid, por este nuevo incremento. Buenas tardes. Sí, así es. Ya COVID de Honduras, recurrentemente todos los años nos estrenamos con estos trancazos en las casetas de peaje que resultan impopulares, resultan injustificados y que causan un severo malestar en la población. Y ayer los automovilistas, el transporte de carga, el transporte colectivo de pasajeros interurbanos, ayer mostraban su claro malestar porque estos trancazos, lo que nosotros les llamamos trancazos legales, porque ya están establecidos en los contratos de concesión o en la ley y que necesariamente cada determinado tiempo hay que hacerlo, se justifiquen o no. Y lamentablemente sentimos que el último, este trancazo, tal como lo han dado en el 2017, 2018, 2019, han resultado lesivos a los intereses de los consumidores. Entonces, ¿qué tiene que ver el tema de la devaluación de la moneda? ¿Qué tiene que ver el tema del índice de precios al consumidor con el tema de carreteras? Cuando debería de tomarse exclusivamente solo el tema del nivel de mantenimiento, el nivel de inversión que ellos están haciendo en el tema de carreteras y lamentablemente combinan alimentos, canasta básica con esto. Y al final, lo que viene a repercutir el tema de la revisión a las casetas de peaje es en el usuario porque el pasaje del transporte colectivo va a incrementarse porque lo van a trasladar. El tema de canasta básica porque el transporte de carga ya dijo, estos 25 mil, 30 mil lempiras que nosotros erogamos mensualmente en pagar los incrementos a las casetas de peaje, lo vamos a sumar al producto final y esto cuando ya llega a la bodega, al mercado, esto va necesariamente a repercutir en producto de canasta básica. Y eso es lo que debemos de revisar con estos contratos de concesión que cada año hay que hacerlo cuando COVID no ha invertido absolutamente nada, las carreteras ya estaban hechas y al final el nivel de inversión que ellos tienen es mínimo, pero el trancazo significa cantidades millonarias que entran a costa del perjuicio que sufrimos como consumidores y como usuarios que hacemos uso de esta carretera, sea cinco a través de tres casetas de peaje, la de Zambrano, la de Ciguatepeque y la de Santa Cruz de Ojoa, que son lesivas para los intereses de los consumidores y de los usuarios. Don Adaril, solo esperaron que aumentara un olempiras el salario e incrementaron una serie de productos. Sí, están esperando para que en el tema de incrementos, revisiones al salario mínimo, estaban esperando eso para caerle con el tema del trancazo, incluso habían personas que todavía no se daban cuenta y al final cuando ya llegaban a la caseta se llevaban la sorpresa. El sector transporte ya dijo que van a expresar su malestar a través de protestas, ¿no? Porque esto ellos sienten que es lesivo y que no se justifica en este momento hacer revisiones y para eso el Congreso Nacional debería de revisar estos contratos de concesión y establecer fórmulas. Por ejemplo, el tema de deslizamiento de la moneda y el tema de índice de precios al consumidor no deberían de entrar en el tema de casetas de peaje más que el nivel de inversión que ellos están haciendo. Bueno, muchas gracias. El presidente de ADECABA, don Adalil Dirías, refiriéndose sobre este nuevo incremento, Marlen, que se registró en el costo del peaje. La población se ha mostrado molesta por este nuevo incremento. Lo que le puedo informar, retorno con usted. Muchas gracias, Walter Pérez, por el informe. Y uno de los sectores más afectados es el Sindicato de Transporte de Carga de Honduras, que ha convocado a un paro de labores para los próximos días por el aumento de entre 4 y 40 centavos de dólar en la tarifa del peaje en la carretera que conduce de la capital hacia el norte del país. La presidenta del Sindicato de Transporte de Carga, Lizeth Galo, dijo a los periodistas que este paro es para que de esta manera las personas puedan tomar conciencia, las autoridades de gobierno puedan tomar conciencia y puedan revertir este aumento. Todavía no hay fecha establecida, pero algo que sí es seguro estará afectando la movilización de carga a nivel nacional y es en protesta por estos aumentos groseros. Bueno, y hace unos momentos se ha anunciado que el actual embajador de Honduras en Estados Unidos, Marlon Tábora, se desempeñará como el nuevo presidente del Gabinete Económico del país, quien tiene la misión de normalizar la crisis que atraviesa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y lograr un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así lo anunció su hermana, quien es la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, tras explicar que la transición será gradual. Y para el pastor Mario Tomás Barahona, la falta de Dios es la principal causa por la cual se han originado esta ola de violencia en el país. Los hondureños se han alejado del señor y se refugian en la maldad, ocasionando asesinatos. También resaltó que las autoridades deben de originar de igual manera oportunidades de empleo y mejorar la educación. Escuchémoslo. Bueno, la respuesta es clara. Una nación alejada de Dios va a haber matanza, va a haber violencia. La Biblia dice que el amor se enfriará y se levantarán los hijos contra los padres. Los padres contra los hijos, no digamos al que no es familia. Entonces, tenemos un desenfreno, las fuerzas del infierno están tomando los corazones y el ser humano alejado de Dios va a tener influencia satánica, de muerte, de suicidio. Vea cómo crecen los suicidios en este país. La depresión, la enfermedad psicosomática, que son las presiones que no se pueden manejar. Entonces, necesitamos el acercamiento. Yo le hago un llamado al pueblo hondureño de volver a Dios, no importa la religión que tenga, volver a la iglesia, que la gente no quiere ir a la iglesia. Oramos, clamamos y lo vamos a seguir haciendo y establecer todo un cambio en la economía. Tenemos que ver cambios estructurales. La educación tiene que sufrir una reforma. Hoy tenemos la mayoría de clases que nos hablan de sistemas que no van a dar resultados. Cuando un joven entra a la universidad y se gradúa, ya no existe el trabajo, porque son carreras de la era industrial y hoy estamos en la era de la tecnología. Entonces, tenemos que hacer todo un cambio. Aquí es donde vamos a un conversatorio de la nación, no por política, sino cómo levantar el país, cómo tener las mejores ideas, levantar los emprendedores, abrir las puertas para que vengan inversionistas y no generen empleo, porque masacres, la falta de recursos, provoca rencor, resentimiento, la gente busca cómo robar, cómo matar, la violencia. Y las autoridades de la Secretaría de Educación han manifestado que este 15 de enero ya iniciaron las matrículas a nivel nacional y que se espera que unos 2.2 millones de niños y niñas puedan ser matriculados. Efectivamente, hoy día se inicia la matrícula a nivel nacional. Tenemos una alta expectativa de que podamos llegar a matricular más de 2.2 millones de niñas y niños en el sistema educativo nacional. El día de mañana tendremos un evento especial de lanzamiento de una campaña que va a venir a fortalecer y ayudar a los madres y a los padres a poder hacer un trabajo más expedito en la matrícula de sus hijos. El primer paso para la educación de calidad pasa por la matrícula. Sabemos de que en algunos momentos podemos tener algunas inconsistencias. He visto que habían habido un par de denuncias ahí de algunas escuelas que estaban cerradas. Estamos mapeando esta situación para tener respuesta cuanto antes al pueblo. Pero es nuestro anhelo, nuestra intención asegurar que hayan todas las condiciones para que ustedes, padres y madres, puedan ir a matricular a sus hijos cuanto antes. Totalmente gratuito. En las escuelas donde se tiene acceso al internet, que es una gran cantidad, principalmente aquí en las ciudades principales, ya los padres y madres pueden ir y con el simple hecho de dar su nombre, hay una conexión directa entre el Registro Nacional de las Personas y la Secretaría para poder bajar automáticamente la partida de nacimiento. Y el Gobierno de la República, en representación del Ministro Eval Díaz, hace entrega de este anteproyecto de ley sobre las reformas a la Ley Marco de Seguridad Social, misma que en los próximos días también será presentada ante el Congreso Nacional. Veamos en este momento los detalles con la periodista Fanny Zúñiga. Adelante, Fanny. En efecto, muy buenas tardes, de inmediato escuchemos al Ministro Eval Díaz en referencia al sistema de importancia del anteproyecto de ley que se les ha entregado hoy en el Consejo Androño de la Empresa Privada y la importancia que tiene el sistema de salud para ellos. Lleguen a cualquier trabajador, a cualquier cotizante, en cualquier lugar de la República. En aprobarse esta ley ya la Junta Interventora queda a un lado. Sí, esta ley lo que va a habilitar es un nuevo mecanismo de selección de especialistas que van a dirigir al Seguro Social, pero integra también en su gobierno al sector obrero, al sector privado, a los empresarios y al gobierno, que es esa comisión tripartita para que los tres sectores definan las políticas públicas y los especialistas o los directores especialistas que sean seleccionados mediante concurso puedan aplicar. Y la visión de la clase obrera, de la clase empresarial y del gobierno está ya claramente definida. ¿Se procederá a entregar el anteproyecto al Congreso Nacional? Sí, nosotros vamos a hacerle una revisión y darle el formato sin tocar los acuerdos porque este es un acuerdo que vamos a respetar. Y entonces yo anunciaré a los medios cuando nos haremos presentes al Congreso Nacional para poder entregarlo. ¿Cabe destacar que es positivo la forma en cómo se han llegado estos acuerdos y la reunión sin mucho conflicto? Mire, este foro del Consejo Económico Social está dándole al país una demostración de lo que es el trabajo, que a pesar de las posturas muchas veces diferentes de los obreros, de los empresarios, del gobierno, se ha logrado consenso. Eso es algo muy valioso. Por eso es que este documento que contiene este proyecto que me han entregado es tan poderoso y tan valioso porque contiene los acuerdos consensuados entre los tres sectores. ¿Uno no contiene la interventora, abogado? Bueno, la Junta Interventora inmediatamente que aprobamos esta ley y que se seleccionan las nuevas autoridades y se integran el CES a la definición de las políticas públicas del Seguro Social ya tiene que salir y entregar a las nuevas autoridades. Pero el Consejo Hondureño en Empresa Privada ha pedido también un informe de la interventora. Es correcto. El día de hoy en la reunión se acordó solicitar formalmente a la Comisión Interventar entregar un informe que yo entendería que también lo conocería el público para saber cuál ha sido el resultado de la gestión y es una buena oportunidad para que tanto el CES como la población hondureña y especialmente los asegurados conozcan cuál ha sido el resultado la gestión de estos años de intervención. Muchísimas gracias. Parte de lo que ha señalado en este momento o a esta hora de la tarde el ministro Evaldías en referencia a este tema de importancia. Se recibe el anteproyecto de ley de manos de las autoridades del CES, específicamente el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Juan Carlos Sicafi. Al tiempo también se da paso a señalar que después se entregaría hasta las autoridades en el poder legislativo del país para que obviamente pueda plantearse esto. Y un punto de importancia es que una vez se inicia con esta nueva ley o con estas reformas a esta ley, desaparece la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social. A esta hora de la tarde con ustedes, compañeros. Gracias, Pani Zúriga, por la información. Vamos a una breve pausa comercial en Hechos Meridiano. Ya regresamos con más. Llegó el momento perfecto para estrenar vehículo con Autobac Credomatic. Así que no te quedes atrás. Aprovecha la oportunidad de elegir el vehículo que estabas soñando y llévatelo con 0% de interés durante dos meses. Servicio gratuito de GPS por seis meses. Y además con preaprobación inmediata al momento de tu solicitud. ¿Qué esperas? Estrena carro nuevo este año con Autobac Credomatic. Ah, no saben el hambre que tengo. Yo también. Me comería algo grandotote. Yo tengo ganas como de pizza. Con pan de ajo. Y unas pechurricas. O unas alitas. Vamos por los nuevos paquetotes de Pizza Hut. Los podemos armar como queramos. Ahora los nuevos paquetotes los puedes armar a tu gusto. Todos los días puedes disfrutarlos para compartir pizzas gigantes, alitas, ensaladas, postres y mucho más. Solo en Pizza Hut. ¿Quieres rizos definidos, hidratados y con movimiento? 3M, la marca usada por profesionales, presenta el nuevo 3M Rizos Definidos Más Hidratación. Su fórmula combina el poder hidratante del carité con el brillo deslumbrante de la flor de jamaica para dar más hidratación, más brillo y más definición, realzando el movimiento natural de tus rizos. Prueba el nuevo 3M Rizos Definidos Más Hidratación. 3M, resultados profesionales en tus manos. Por más de 21 años, las becas Clover Brand han apoyado la educación en Honduras. Me siento muy feliz, a la vez muy privilegiada por haber participado y haber ganado. Lo benefician bastante porque este es un apoyo que no teníamos y que hoy en día las becas Clover Brand nos han dado. Me invito a todas las amas de casa a que consuman el producto porque es de muy buena calidad. Este año regresan con muchos más premios para todos. Guarda tus empaques de Clover Brand y Campofresco para participar muy pronto en las becas Clover Brand 2019. Cuando pienso en los sueños de mi familia, solo quiero guardarlos y atesorarlos. Con Guardadito de Banco Azteca es fácil hacerlo. Únicamente debes abrir tu cuenta con 80 lempiras, presentar tu identidad y listo. Además que con Guardadito puedes realizar cualquier operación con tu huella digital. No te cobra comisiones y te da una tarjeta de débito Mastercard Internacional que puedes utilizar en miles de comercios. Y recuerda que puedes encontrar tu agencia Banco Azteca dentro de los siguientes comercios. Así que ahorra hoy. Gracias por continuar con nosotros en Hechos Meridiano. A continuación, noticias internacionales. El Chapo Guzmán pagó 100 millones de dólares en sobornos al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, dos meses antes de jurar su cargo. Es la acusación que ha lanzado el exsecretario del narcotraficante, Alex Sifuentes, que trabajó junto a él entre el año 2007 y 2013. Joaquín Guzmán habría realizado el pago en octubre del 2012 y a través de un intermediario. El testigo ha detallado que Peña Nieto fue quien contactó al Chapo para pedirle 250 mil dólares a cambio de suspender su búsqueda internacional. Fuertes declaraciones. A esta hora le damos la bienvenida a Erivaldo Lainez con todo lo que acontece en el mundo deportivo. Buenas tardes. Hola Marle, muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes, amigos televidentes. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes. Buen provecho a esta hora del almuerzo. Entramos en detalles porque hoy hemos estado en la concentración o en el campamento del equipo real de Minas, los Benjamines de la primera división con jugadores experimentados como Donaldo Morales, aparece por ahí. Ahí apareció Luis Guzmán, por cierto, firmando contrato esta mañana. Juan Ramón Mejía, Carlos Pineda, ex de la Olimpia, Israel Silva, el brasileño ex de Motagua. Otros como Aldo Viedo que han venido de equipos de primera división y que han estado en segunda también últimamente. Son los que confían salvar, con estos confían salvar la categoría. Por cierto que el equipo real de Minas se prepara para viajar hacia el sector de Danlí. En el estadio danlidense van a disputar el partido el próximo domingo contra el Motagua en horas de la tarde. Detalles en el plano nacional o internacional, pero que involucra a un hondureño, ¿no? El volante de la Liga Deportiva Lajuelense, el hondureño Alexander López, debe ser o ya fue operado. Ese es el tuit del futbolista. Ayer se anunciaba que debería ser operado del hombro. El jugador se lesionó en la jornada anterior que los manudos vencieron al Santos de Guapiles 3 por 1. Por cierto, en la acción se miró algo ahí como que Alex resbaló a Alexander López y por ahí también le cayó encima a otro jugador y se apoyó en el hombro. Esto fue lo que provocó una luxación quizás en el hombro, una lesión que hoy pues tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Ya listos a pensar en la recuperación, gracias a Dios todo salió bien. Es lo que ha colgado en sus redes sociales el hondureño Alexander López. Bueno, vamos con más. Vean el presidente de Estados Unidos qué es lo que ha hecho Donald Trump. Trump sorprendió por la forma como recibió a los Tigres de Clemson de Carolina del Sur. Actuales campeones universitarios a nivel nacional del fútbol americano. Trump ofreció un banquete de comidas rápidas. Nada más le ofreció hamburguesas y un bulto de pizza para todos los muchachos porque creyó que eso es lo que les encanta a ellos. De cual manera pues es la comida favorita de él también. Las comidas rápidas con las marcas que son exclusivamente estadounidenses. A partir de las 7 de la noche les esperamos en Deporte Caliente. Les vamos a contar quién será el campeón de la Supercopa de Italia. Además, si llegó o no, Román Rubilio Castillo a los azules del Motagua. Marlene, en el cierre de este edición voy contigo y buenas tardes. Muchísimas gracias, Erivaldo Lainez, por todo lo que acontece en este apasionante mundo de los deportes. De esta manera nosotros nos despedimos. Le invitamos para que nos sintonice a las 6 de la tarde en Hechos con L con El Gilarice. Viendo la noticia desde otro punto de vista. A las 8 de la noche, Hechos Noche con Ariel Flores. Soy Marlene Allen. Buenas tardes. ¡Gracias!